La historia de Antonella es realmente increíble. Tenía solamente un año cuando usted tenía problemas de epilepsia. Lamentablemente le descubrieron un tumor cerebral, la operan y al mismo tiempo empieza la quimioterapia. En la quimioterapia no la soporta bien, pierde peso, tiene problemas para digerir. Y bueno, va a verla el doctor Crescenti. El doctor Crescenti la pone en tratamiento y hoy en día la vida de Antonella es esta. Mírenla. Sí, Antonella nació en el año 98, se desarrolló normalmente hasta el 2000. En el 2000 empezó a tener unas convulsiones atípicas, llamaba la atención, se hizo, se lo llevó al hospital, se le hicieron todos los estudios, daba todo perfecto. Al poquito tiempo volvió a dar otra convulsión atípica, porque no le cerraba al pediatra. Entonces, bueno, se decidió hacer un estudio de una tomografía. Hasta ahí uno está todo, digamos, medianamente resuelto, una vida resuelta, con la hija que tanto deseábamos. Y decir, bueno, vamos a hacer una tomografía para sacarnos las dudas de que esté todo bien, a decir, no, se tiene que quedar internado porque hay que operarla, fue devastador. Se le diagnosticó un astrocitoma pilocítico, un tumor del sistema nervioso central, que ataca, por sobre todas las cosas, el quiasma, los nervios ópticos y, bueno, la hipófisis. Quedamos internados, a los pocos días se le hizo una cirugía. Si bien los médicos sospechaban que era ese tipo de tumor, pero tenían que tener la certeza para poder hacer el próximo tratamiento, que era la quimioterapia. Entonces, bueno, se le hizo una odiosia, les dio que era eso. Y de ahí es más todo. Es un mundo totalmente, o sea, uno no sabe lo que pasa en los hospitales realmente. Y de estar acá lo más bien, a tener que estar en una terapia intensiva, en un quirófano, estar permanentemente viendo sufrir a los chicos, realmente es devastador. Y empezó con quimioterapia, eran todas las semanas. Fue darle la quimioterapia y ella dejó de comer. Ya no tomaba leche, no quería comer. Estamos hablando de que ella tenía dos años. Y bueno, con el tiempo empezó a caer en que ella estaba perdiendo peso, 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 y no le podían hacer más quimio por el tema de que ella estaba por debajo del peso de ella. Y no querían arriesgarse a hacer una quimio. Bueno, Antonella Ramponi es una nenita, nenita ya es una señorita, grande, que la comenzamos a atender a los dos años. Padecía un tumor cerebral a nivel quiasmático. La operaron, pero no se lo pudieron resecar totalmente. Comenzó quimioterapia, la toleró muy mal, estaba realmente mal. Comenzó el tratamiento nuestro a los tres meses. Empezó a mejorar. Bueno, ya pasaron 20 años. Es campeón en la natación. Está en excelente estado general. Lógicamente quedó con alguna secuela por la parte quirúrgica y el tumor primitivo. Pero ese tumor ya no reviste ningún tipo de gravedad. Bueno, la verdad es que hoy en día una vida normal. Salgo, estoy con mi entorno, con mi grupo. O sea, gracias a Dios lo único que tomo es la medicación. Y no hace falta nada más, por suerte, obviamente, con controles. Bueno, yo primero empecé haciendo natación en un club de barrio. Y después empecé a conocer el CENAR con chicos con discapacidad. Y bueno, fui, fui como una prueba. No fui a competir de entrada. Y después se fue dando el entrenamiento. Me fue gustando de chiquita. Me fueron llamando a competencias. Al principio, competencias más chicas. Luego, competencias más grandes. Fui a Brasil, San Pablo, en el torneo Kaisa. Estuve en los bonaerenses. También entrenaba el último tiempo en otro club, en Ballester. Y Ando es una nena súper, súper, súper aplicada, recontraestudiosa. Súper orgulloso estamos de ella. Y orgullo. Orgullo porque uno sabe lo que le cuesta cada cosa y las cosas que consigue. Todos los tumores cerebrales tienen un inconveniente para la llegada de los medicamentos, que es la barrera hematoencefálica. Y a pesar de que hay tratamientos, ya sea quirúrgico, radiante o con alguna droga quimioterápica, son de mala evolución y mal pronóstico. Esta es una de las tantas pacientes infantiles que han evolucionado bien. E inclusive tenemos chicos con tumores de tronco del encéfalo que no han recibido ningún tratamiento nada más que este y que han hecho remisiones completas. Esto nos habla de la importancia del sistema inmunológico. que realmente está distribuido en todo el organismo y de los mecanismos que todos tenemos y se encuentran dormidos y que se activan con el estímulo de los oligoelementos que componen el complejo antioxidante. Y, o sea, fue muy chica, así que mucho, mucho, no recuerdo. Pero ellos sí siempre, siempre me dijeron desde una placa hasta, no sé, las quimios, las resonancias, todo me decían, me explicaban qué me iba a hacer, cómo me iba a sentir, todo. El mensaje que uno le puede dar, que siempre tiene que tener esperanza, que hay que aferrarse a los médicos, a la medicina y a Dios. Que se puede salir adelante y que, bueno, junto a la familia es importante que, más allá de la medicina y los médicos, es importante una familia que apoye y no darse por vencido.